Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo de un joven identificado como de apellido Chacón, de 18 años de edad, quien falleció víctima de un accidente de tránsito. Según el informe preliminar, el hecho se produjo a las 4 de la tarde de este martes, cuando el ahora oxiso conducía una motocicleta y en circunstancias aún no establecidas, perdió el control de la misma cayendo al cauce de un río en el sector de Cotobrús. Aún con vida, fue trasladado al hospital del lugar, donde falleció poco tiempo después de su ingreso. Agentes judiciales destacados en la zona realizaron las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en este lamentable hecho.